Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar Miralla de fútbol para final Chocosef de Asati Argentina, Pitua y... Duro, la verdad Yo me caso con la ABC Suizo no tengo ni idea ¿Saben más de música o de fútbol? Saben mucho más de música, muchísimo más de música Ustedes están en el epicentro del arte, al menos del arte occidental, después del Renacimiento Si bien por unas situaciones particulares de estar en medio de las guerras también No hubo la prensa que merecían los compositores suizos Saben muchísimo más de música que de fútbol, gracias a Dios No, me volvió loco Messi, bueno No lo quería, pero ahora lo estoy empezando a querer Se ve que tiene sangre Inchaloé, Inchaloé El que nos falta El que nos falta El que nos distingue Vengo... no Brasil... no Vengo bancando este... no Brasil... con las dos Dime que se siente Vos no sos el la bésil, que yo la cultura con esa joda Divertida, me parece muy bien lo que hice Me parece que descomprime el fútbol, descomprime lo que Me parece que está buenísimo lo que hice O sea que vos le apretarías el pomo a Sabela Sí, tranquilamente Pobre la maestra de ustedes Argentina-Suiza, ¿cómo sale? Eh... 2 a 0 Por acá Eh... 3... 1 Por acá 3-1 Uy, me olvidé los nombres, ¿cómo te llamas vos? Eh... Nacho ¿Nacho? Santino ¿Vos? Federico Federico, por acá Eh... 4 a 1 ¿Quién gana? Argentina ¿Nombre? Agustín Va a ganar Argentina 3 a 2 Porque... gracias a Messi Tiziano me llamo ¿Argentina-Suiza? Sí Gana Argentina 2 a 1 Argentina 2 a 1 ¿Tu nombre? Irupé Argentina 2 a 1 2 a 1 ¿Cómo es tu nombre? Silvia José Ortiz 2 a 0 Argentina Mirá, mirá las calzas con... Y mal Bueno, vamos a hablar del mundial un poco ¿Estás viendo el mundial o no? Sí Viste que este Suárez mordió a uno Sí Está muy bien que lo rajen ¿Sí? Sí ¿Y vos morderías? ¿Lo comerías a un Tano? No, no Tu marido te mata Me comería un Tano, sí ¿Y a la Bessie? Y a la Bessie me lo como todo ¿Sabés quiénes son los suizos vos? No ¿A qué juegan? ¿A un jugador? Nada ¿Quién tenemos que temer? A Shakiri A Shakiri Resultado Argentina Suiza Argentina 2 a 0 Está mal rasgado 4 meses Suárez Tendría que ser un poco más 6, 7 meses Vos tenés los dientes parecidos a los de Suárez A ver, abrí la boca ¿Vos me dijiste que tenías los mismos abdominales que la Bessie? Sí, lo mismo, pero los tengo tampoco en la campera ahora Bueno, chicas, acá tenemos ¿Viste a Suiza alguna vez? No, me gustaría Bueno, ¿los mandamos de vuelta para su casa? Eh, sí, ojalá 2 a 0 2 a 0 ¿Cómo es tu nombre? Agustín Agustín Espero que la pegue alguien de acá porque hasta ahora Sí, sí, 2 a 0 No digamos nada Paquina ganó Argentina Suiza, ¿cómo sale? Eh, 3 a 0 ganamos ¿Vos morderías a un italiano? Mira el pedo, a una italiana tío, a un italiano no Una profesora de básquet Argentina Suiza, ¿cómo sale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye la Argentina! ¡Obvio! ¡Argentino! ¿Cuánto? 3 a 1 3, 4, 3 ¿Nombre? Erika Estamos con Superman acá ¿Vamos? ¿Nombre? Coni ¿Cómo sale Argentina Suiza? Eh, gana Argentina 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Horacio Entrega 2 por ahí ¿Tu nombre? Walter Barrica 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Para la Argentina obviamente Sí Y yo digo que ganamos un 2 a 1 2 a 0 No, 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 el resultado con Suiza no hay ningún problema Yo creo que va a ser 2 a 1 también Yo creo que la, que la sanción es extremadamente dura para un jugador como él, me gustaría más morder una italiana No, 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 no mordería, ¿en un partido de fútbol? Jajaja Ay, miran, con mi chica tenemos unos dilemas bárbaros pero le encanta la besi, le encanta la besi y a mi también ¿Cuál es tu seleccionado? ¿Cuál sería mi seleccionado? ¿Un Romero? No, qué sé yo ¿Un Sabela? Yo banco, ¿sabés a quién nos faltó? Carlitos Tevez, ese era mi pollo en todo, así que lamentablemente no está mi pollo ahí Carlitos Tevez, ¿es peronista? Eh, si no es, cuando me conozca se va a ser peronista Teniendo en cuenta que está pronosticado nieve para mañana en Villa Langostura, teniendo en cuenta que los astros, a pesar de la nieve y de la nubosidad, van a estar enfocados sobre Argentina, va a llegar a Argentina 3 a 1 Eh, 2 a 1 Ganemos bien ¿Cuánto? Ganemos bien 2-0, 3-0 2-0, 3-0, decís una, porque es por una remera esto, te ganás una remera si decís bien el resultado ¿Es la remera de la selección? Sí, no, del diario 7 Lagos, pero bueno, te la podré poner 3-0 Un bloque, me voy al otro bloque, Don Hensel, ¿cómo le va? Esto es por una remera del diario 7 Lagos ¡Eh! Resultado Argentina-Suiza Argentina-Suiza 3 a 1 3 a 1, vamos a hablar un poquito del mundial ¿Vos sabés del fútbol o jugás al fútbol? No, no juego del fútbol Comparate con alguno, ¿quién sos vos? ¿Ante de este qué equipo? Claro, salvando las distancias No, hay mucha distancia con cualquiera, con cualquiera No tengo un Messi, pero en el medio un Mascherano no No, no, un 10 Juego del juego más adelante Tu puesto está en extinción Está en extinción, es un enganche que, los dos enganches son muy buenos los que hay, entonces ¿Podemos pasar? Amanda Real ¿Argentina-Suiza? Argentina gana, obviamente ¿Cuánto? 2 a 0 ¿Por acá, Katy? Para mí gana 2 a 1 2 a 1 ¿Acá? Iba decir el mismo resultado, 2 a 1 Contra penales, gana Argentina pero a penales Las chicas no saben nada del fútbol, ¿no? Bueno, opinión del Pocho o la Besi Sí El Pocho o la Besi, me gusta que sea gracioso, tapiola ¿Cómo dijiste? La revienta el Pocho Acá lo tenemos a Gensel, que es medio gracioso como el Pocho o la Besi Pero no tiene encuentro de nada ¿Cómo? Pero no tiene celos Ni lo dudo, ni lo dudo ¿Cómo ves esto del mundial? De que un tipo muerde a uno, el otro se pone en cuero, tiene una pistola, le aprieta un pomo a Isabella ¿Cómo ves todo eso? Está mundial, está mundial Bueno, bichito, te mando un beso, pero me quedo con la Besi Y nos vamos cantando Brasil, decirme qué se siente Tener en casa a tu papá ¡Escuroso que pase los baños!